La gente de San Rafael Una fiesta, aquí un Rafael Peraza para esta segunda gran final. La gente de San Rafael La hizo corto para Sebastián Perdomo. Va a venir el envío al área. Ahora sí, va el envío. Es bueno. Va Belarmino. Cabezazo de Manuel que atrapa. Luego de que picar el balón. Atrapó bien Emanuel. Férez que saca cuando lo buscaba Núñez. Le va quedando otra vez a Perdomo. Perdomo vuelve a reventar para abajo para Alejandro Rodríguez. La controla bien el 9. Va a girar. Escapó bien. Se viene a Rodríguez. Falta. Falta y amarilla para Ríos. Para mí tendría que ser para amarillo. Perfecto Beltrán. Todo Juventud defiende esta pelota. Va Pereira. Estamos en 17 minutos. Casi 18. Va a pitar Beltrán. Pita Beltrán. Va Pereira. Va Pereira. Va Pereira. Le pegó. Apenas. Apenas afuera. El balón lo tenía controlado. Fue acá el que lo dejó pasar. La tiene el Seba. Va al 10. Va Perdomo. Tocó para Ramos. Al borde del área Ramos. Un enganche bárbaro. Escapó. Le puede dar. Ramos. Le va a dar otro enganche más. Está. Está. Ramos. Le pegó. Emanuel. 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 Espectacular el portero. Es la mejor jugada de juventud. Gran jugada Ramos. Gran apilada del 11. Empezó a apilar a Ramos con pura calidad. A puro lujito. Y de esa manera encontró el resquicio para darle al remate. Fernando Emanuel. Fue la respuesta. Ramos. Pocos espacios por ahí. Es muy trabado. Todo el partido en mitad de la cancha. Ramos que la hizo muy bien ahí para por ahí. Por ahí que devuelve para Ramos. Va Ramos. Por izquierda. Lo marca Perdomo. Se cae Ramos. Que se levante. Gana bien por allí. Núñez. Núñez que lucha. Falta contra Núñez. Falta contra Núñez. Y amarilla para el rifle. No pudo ver por qué. No me pareció tan fuerte la falta. No sé. Va el pata con el envío. Va al centro. Peinaron. Facal. 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 Muy bien. Facal ante la peinada de Juárez. ¿No? La verdad no pudo ver bien. Creo que fue de Juárez. Tapó bien. Facal. Otro día Martín se sortearon ya el fixture del torneo de selecciones. ¿No? San José Interior va a debutar de visita ante Colonia. En Rosario. ¿No? Mientras que San José recibirá Canelones. Allá escapó. Pocés. Capó. Puede estar la apertura. Pocés. Apenas afuera. Apenas afuera. Lo tuvo otra vez Juventud. Esta vez fue Pocés. Las chances aparecen por el medio. Por allí a las espaldas de Juárez se encuentra espacio Juventud. Aparecen espacios para el remate. El segundo de esta vez fue Pocés. Aperdomo. A ver qué pitón no más Beltrán. Aperdomo. Le pegó el palo del arquero. Emanuel. 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 Con una mano. Con la mano izquierda. La sacó. El tiró a esquina. Y probó al palo del arquero. Es cierto. La visibilidad no es la mejor. La noche incide y la potencia del remate era buena. Allá va Nui. Intenta girar la pierde con Perdomo. Cuando en este momento dice Beltrán. Aburrir los laterales, señores. Final de estos primeros 45 minutos. Que se van igualados 0 a 0. Con este resultado por ahora. Juventud campeón Martín. Vamos a ver San Rafael. Alejandro Rodríguez con el pata González frente a la pelota. Pita nomás Beltrán. Comienza el fútbol. Atrás para Juárez. Juárez por izquierda para Matías Fernández. Matías Fernández que para el balón. Va Pablito por el medio. Pose por el medio. Núñez. Centro por bajo. Sacó al medio Pérez. Siente el peligro. Y otra vez Pérez. Otra vez Pérez que revienta. Se salvó San Rafael. Tuvo cerca aquí Juventud. Gran jugada de Perdomo y por izquierda Martín. Primera valiente San Rafael. Cristian Osores. Cristian Osores a la cancha. Balón que viene buscando Ramos. Ramos que la pone por bajo para Núñez. Núñez mano a mano con la cava. Va a jugar a velocidad Núñez. Va a jugar a velocidad Núñez. Escapó Núñez. Se viene contra el área. La tira al medio. Está, está, está. Emanuel, 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 Emanuel. Espectacular ante el remate. Creo que finalmente de Joaquín Ramos. Cinco amarillas en Juventud. De los jugadores que están en cancha. Creo que es Pablito por ley. No sé si se fue a buen estado también. San Rafael. Cuatro en cancha. Pero hay dos que son fundamentales. La del rifle de Alejandro Rodríguez. Que le impediría estar en una tercera final de ser necesaria si es que gana San Rafael. Allá va el centro. Le queda el rifle. Se cayó un hombre de Juventud. Al bordelar y el pase para Alejandro. Está, 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 está. De Fiñota. Gol. 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 Gol de San Rafael. Finalmente creo que fue Cristian Osores. Abre la cuenta del minuto 22. Hubo una jugada donde se cayó un hombre de Juventud. Quedó solo el rifle. Habilitó muy bien Alejandro. Tapó para acá en primera instancia. Pero Sores no perdonó. Abre la cuenta San Rafael. San Rafael 1. Juventud 0. Parecía una pelota controlable. Pero la caída de uno de los volantes de Juventud. Todavía no podemos divisar quién es. Hizo más fácil, más sencilla la jugada de San Rafael. Un pelotazo sin demasiadas pretensiones. Desde la izquierda hacia el centro del campo. Terminaron ingresando sobre el área. Y en el primer remate Facal había respondido de buena manera. Pero en el rebote aparecía Cristian Osores libre. Liberado con tiempo. Con espacios. Para definir ante un arco desguarnecido. Y San Rafael entonces decretando la apertura del marcador para la locura de sus hinchas. La victoria parcial es fundamental. Y fíjate Marcos que una de las variantes, uno de los jugadores frescos. Termina siendo retirado en camilla. Alejandro Rodríguez. Mano a mano con el MS. Viene Alejandro. Sigue Alejandro. Va Alejandro. Enganchó muy bien Alejandro. Mata el cuerpo. Sigue Alejandro. La pisa. Escapa. Sigue Alejandro. Le pega. Las manos de Facal. Allá va Ramos con el envío. Va Ramos con el envío. Le pegó nomás al arco. Ay, 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 ay. Qué cerca que pasó. Era un misil nomás. Una faceta interesante la de Ramos con ese tiro libre que se pierde cerca. Por encima del travesaño de Fernando Emanuel. Van carar el pata. Se va el pata. La pisa. Intenta escapar. Escapó nomás. Raya final. Toca el medio. Rebota. Rebota en Agustín Belarmino. Será tiro esquina para San Rafael. El tiro esquina lo hará Alejandro Rodríguez. Va al centro. Primer palo. Gol. 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 De San Rafael. Y creo que se lo vamos a dar a Alejandro Rodríguez. Porque finalmente, si la tocó alguien, fue de juventud. Aparece en el minuto 31. El número 9. Ahora San Rafael saca dos de ventaja, Martín. Así es. Un córner. Pelota del primer palo. Muy cerrado el envío. Y le intentan sacar desde el primer palo. Creo que hay un contacto en el hombre que estaba por allí, sobre ese sector. Intenta Facal desesperadamente cortar esa pelota. No lo logra. Y se termina colando la pelota en la valla de Facal para decretar el segundo tanto en el partido. De una manera quizá un tanto inesperada, pero efectiva. Dos a cero. Va Perdomo con el envío abierto. Quedó ahí nomás. Manuel, espectacular. Brillante lo de Manuel en la pelota. La verdad, capaz que era porque se ve poco, pero parecía que entraba. Y Manuel apareció. Y sin dar reboto, se queda con el balón. Y ahora el balón para Alejandro. Alejandro que controla. Puede jugar para Osores. A ver qué hace Alejandro. Pase filtrado para Osores. Pica habilitado. Y está el tercero. Pica habilitado. Está el tercero. Se viene Osores. Mano a mano con Facal. Se viene Osores. Muy abierto ahora. Va a hacer el enganche. Engachó. Está. Está. Lo trabaron, lo trabaron, lo trabaron. Y Facal. Está Pablo Belarmino. Está Pose. Manda toda la carne a Sabon Juventud. Va al centro. Es bueno, es bueno, es bueno. La cabezada se la peinaron. Saca Juárez. Quedó ahí nomás. Pide penal. No. No lo da Beltrán. Allí el balón que viene buscando para Rodríguez. Saque el largo de Fernando Manuel. Cuando entra en ese momento, pita Beltrán. Y da por finalizado los 90 minutos. Ha ganado San Rafael por el mismo resultado que ganó Juventud en el partido de ida. Por lo tanto, habrá tercera final el próximo jueves. Martín, habrá que esperar para conocer al campeón. Y hoy volvieron a dar una muestra de lo parejo que son estos equipos, Martín.